bueno amigos así como estamos ahorita con esta gran cuarentena aquí que no salimos de la casa me siento como medio con gripe proceder a esta botella de patrón que tengo aquí para que vean que esta nueva esta amarga vamos a ver como sale y 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